La ropa, con las etiquetas. Como para no levantar sospecha, en bolsas de basura escondidas en la maletera de este auto camuflaban decenas de prendas de vestir de reconocidas marcas. Estas tenderas y su cómplice pensaron haber cometido el robo perfecto, pero fueron atrapados cuando huían con el botín. ¡Ponete atrás tu mano, c***! ¡Atrás tu mano! ¡Ponete atrás tu mano! ¡Ponete atrás tu mano, c***! ¡Ponete atrás tu mano, c***! ¡Ponete atrás tu mano, c***! En este momento se está procediendo a intervenir una peligrosa bala. Este grupo de delincuentes se iba a llevar más de 40 mil soles en ropa de marca, mercadería, que lograron llevarse de diferentes centros comerciales de Lima Norte bajo la modalidad de tendeo. Teníamos alta probabilidad que se desplazaría por esta avenida logrando el día de hoy su intervención. El proceso de poder saber de qué lugares y por lo que se puede, ahorita son de tiendas conocidas como ESLE y otras tiendas. Ya estamos en un proceso de inmediatez para lograr de dónde son estos productos en gran cantidad que el día de hoy hemos incautado. No se deje engañar por su buena apariencia. Estas mujeres serían avesadas delincuentes que están inmersas en el mundo delictivo desde el año 2020. Una de ellas tiene en su haber más de 32 denuncias por robo agravado. Los detestables del Agustino no operaban solos. Según las primeras investigaciones, en este cuantioso robo estarían inmersos personal de tiendas donde se robaron las prendas de vestir.